Que yo también me gano el pan con mi trabajo, a ver, me entiendo, me entiendo pa' que los demás puedan venirme, comprar y fumar Y tú, ¿de dónde vienes tú? Del país de las maravillas, donde sos bueno y no es sano Venga allá y no me caliente más, que te viajes de dos más más, sobrino